hola mis chismocitos como estan sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de la belleza y oh my god nuestro jaimito el cartero una vez más por esta casita chismocera hace tan poquitos días les traje un drama de que había estado en una fiesta de lo más divertido sin usar tapabocas sin hacer distanciamiento social así como anda media humanidad no solamente los famosos políticos personas comunes y corrientes andan haciendo lo que le da la gana creo que ellos tienen la vacuna y no lo han compartido etcétera 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 y etcétera pero ahora este punto es un poquito mucho más delicado pero demasiado delicado porque si resulta ser cierto todo lo que este lo que todo lo que se está diciendo ahora quiere decir que jeffree star y shane dawson mejor dicho jeffree star tenía la razón o es bastante delicado y es tan delicado tan delicado que siento que no se debería estar disponiendo en red social sino que se debería estar allá en la ley entre una policía ante un juez denunciando justamente esto que pasa resulta resulta y acontece que este tiktoker que tiene como 200 mil 300 mil no sé cuántos seguidores tiene ha salido a acusar a james de que él le ha estado enviando fotos y vídeos de news tratando como que de acosarlo al muchacho ahora cuál es el problema porque uno dice al final pues él está mandando un nude y etcétera etcétera lo resulta y acontece que el más grande problema es que este niño cuando james a legend y le estaba mandando estos vídeos y fotos tenía tan sólo 14 años hoy en día el niño cuenta con 15 años entonces james estado depredando molestando entre comillas a un menor de edad interesante y bueno no solamente que es menor de edad sino que este chico le había dicho que era heterosexual y así así el chico ha hecho un montón de movimientos últimamente ha estado en su insta story subió un vídeo al cual tuvo que borrar o lo mejor dicho youtube se lo bajó porque había contenido muy explícito y después lo volvió a subir ha estado hablando después en instagram supuestamente dice que james ha dicho que pensaba que el muchacho tenía 18 años entonces que por eso le había mandado ese contenido pero el chico dice no me fiela no me vengas con esta vainerita porque en todas y cada una de mis redes sociales dice claramente que soy menor de edad pero bueno vamos a ver todita todita la información lo que recopilé por aquí lo que recopilé por allá viendo el canal de reslog viendo el canal de drama investigador y por aquí por allá y después regresamos a opinar ok el niño que expuso a james charlotte se llama ethan andrew este niño es un famosito en tiktok con más de 300 mil seguidores y según el internet porque está en una cuenta de most popular tiene 15 años o va a cumplir 15 años o va a cumplir 16 años porque él nació el 7 el 7 de septiembre del 2004 lo que indica que este año va a cumplir 16 él dice que cuando tuvo esta conversación o cuando tuvo este acercamiento con james charlotte él tenía 14 años sea 14 15 16 quiere decir que es un muchachito un menor de edad él hace algunos días subió un vídeo donde exponía su historia con james charlotte vídeo el cual tuvo que borrarlo o creo que youtube se lo borró ya que mostraba algunas imágenes inapropiadas aparte que tenía grabaciones de pantalla de llamadas lo que no es permitido por la ley entonces youtube le bajó el vídeo y él se fue a dar un run completito con completito a instagram ese run lo encontré en una cuenta de youtube les voy a estar dejando el link en la caja de descripción y en ese montón de historias que después en instagram dice que mucha gente le estaba preguntando por aquellas pruebas donde supuestamente él le decía a james que pare que era un menor edad él dice yo no tengo pruebas no tengo pruebas al momento pero no tenía por qué decirle a james que era menor de edad cuando se notaba que soy menor de edad cuando se ve que todas las chicas de mi perfil en instagram y en tiktok son menor de edad y a la vez porque aparezco en internet como menor de edad dice que él tiene una vida llamada de unos segundos que los puso en el vídeo que como le digo lo tuvo que borrar y dice tengo 14 años más de 330 mil seguidores en tiktok no estoy tratando de ser arrogante pero mi edad está ahí en el internet fue hace un año atrás yo tenía 14 seguía siendo menor de edad aún y yo le dije mi edad dice mucha gente me pide pruebas y que muestre pruebas no los tengo pero véanme que soy un menor de edad inclusive dicen miren yo no tengo vellos ni nada por el estilo dice muchos dicen que a la final yo le dije que tenía 18 y dice yo nunca le dije eso él habló de mí en un podcast con logan y si hay un podcast que hizo con logan y james y que hablaba sobre un muchacho caliente ardiente que había conocido en tiktok ya ustedes saben james siempre tiene esas conversaciones y este chico dice él está hablando de mí y dice que cuando él le preguntó sobre el posca él dijo que no que no se sentía este que no era de él él dice james se llena de excusas yo me sentía incómodo y él lo sabe me sentía asustado no sabía qué hacer y aquí hago una pausa si se sentía tan tan asustado una porque no bloqueo a james y dos porque no fue a llamar a sus papás y tres donde están sus papás pero bueno es simplemente ese mi opinión mía de mí dice sólo quería ser amigo mucha gente dice que porque yo y mis amigos lo estábamos tratando de molestar o trolear a james y le dejamos mensajes molestando dice no no estábamos haciendo eso simplemente estábamos jugando nada más lo podíamos emoji ni siquiera nos estábamos burlando de que era que yo sea que trolleando como quien dice coqueteando con james sabiendo que es gay y dice que no que ellos no estaban haciendo eso yo sólo quería una amistad y él seguía insistiendo y molestando me piden prueba pues no las tengo no pensé que esto iba a llegar tan lejos sólo es algo a decir aquí mi verdad por si algún chico se siente molestado acosado por james quiero darles a entender que tengan cuidado porque pues él es así y bueno sigue diciendo un montón de cosas y sobre todo avisa que va a resumir el vídeo y si es verdad resumió el vídeo a que aparece con uno de sus mejores amigos creo que el amigo le da como soporte emocional y pone unas notas antes del vídeo la primera dice querido ya no estoy haciendo este vídeo para cancelar te o destruir tu imagen qué risa pero qué más piensa que puede pasar después de esto sino que simplemente para contar mi verdad realmente disfruté ser tu amigo hasta que empezaste a querer más de mí aparte por ti aparte de mí nunca será lo mismo y desearía poder decir todo pero tengo miedo de lo que harás después conmigo dice de otro dice mi nombre es etan ray soy un chico de 14 años de dallas texas james y yo comenzamos como amigos y luego se sintió tan cómodo para mandarme fotos en el traje de adam después de varias veces de pedirle que se detuviera él sabía que yo tenía 14 años pero como era joven pensó que podía aprovecharse de mí controlarme y cada vez que me negaba a hacer lo que quería amenazaba con alejarme o con bloquearme o algo así y que me tuviera bloquear bueno y ahí siguió y puso una foto que esta vez ni la tapa y si se ve que es james el de la foto durante el vídeo que él recibió no dice nada nuevo de lo que yo había de lo que ya había dicho en sus insta stories pero como prueba pone algunas conversaciones y si se ve que es una conversación con james inclusive le pregunta sobre ese postcard james me dice que no que nada que ver pero si es una conversación con james ahora también se ve como james le ha mandado bastante fotitos y vídeos solo que esos vídeos pues no se sabe que mismo fue si se ve que le mandó fotos y vídeos y así y ahí está la conversación ahora después el chico hizo una insta historia y junto con su amigo en instagram porque estaba contestando a los ataques que estaba recibiendo y todo esto indicó en esa insta historias que subió con su amigo que sí que ellos ya están consultando con abogados ahora si esto es verdad pues que estén en manos los abogados y si es mentira que coraje porque sería una burla para aquellas víctimas que sí son de verdad depredadas ok acabaron de ver toditita 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 la información y 14 años recibiendo no tito tiktoker donde están los padres donde están los padres yo me considero una madre muy 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 moderna pero esta madre muy moderna le revisaba el teléfono a su hijo mayor casi como que hasta los 17 años más o menos recuérdense que mi hijo se fue como a los 17 años y unos cuantos meses hacer marín y pues yo le firmé el consentimiento para que se vayan de viva arrepentida de su nombre lo apoyé a pero uno debe no que que hacemos padre que hacen los padres aparte no quiero irme contra la yugular con jane charl porque no hay pruebas totalmente contundentes o que el chico puso en el primer vídeo el cual fue borrado este le puso unas fotos o unos vídeos de algunos niños que le había mandado james charl puede ser que james se haya confundido por el chico luce un poquito mayor que se ha confundido con la edad pero el chico dice ok no hay pruebas de que el chico le haya dicho oye para demandarme eso porque tengo 14 años no hay pruebas de eso pero como dice el muchacho pues donde quiera que tú ves en mi red social dice que soy menor de edad entonces me estuviste acosando me siento es que es que está todo todo loco ahora el chico en las insta stories que subió dijo que ya estaba en manos de abogados la situación porque es lo que mucha gente le está diciendo ya que haces haciendo un vídeo en youtube llenando tu instagram y aquí allá de historias cuando esto es algo muy serio que debe irse por el camino legal él dice que el amigo y él dijo que hay este abogado envuelto 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 pero dónde están sus padres esto esto no es cualquier cosa esto es delicado en caso de que sea cierto porque hay que dar este hay que dar hay que dar un poquito de duda porque porque ya se ha visto muchas cosas que han salido a exponer a james y resulta que son simplemente para llamar la atención ya se ha visto cosas así en caso que todo esto sea cierto que este chico ya tenga abogados que este chico vaya a demandar a james etcétera 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 quiere decir que jeffrey y shane tenían la razón pero no se le hace muy raro esto que salga a relucir ahora no sé vamos a ver qué pasa a continuación vamos a ver qué sigue después que más viene después por lo pronto me voy a mantener 50 50 50 que le creo este chico 50 que no lo creo porque ya se ha visto cosas así ya se ha visto cosas y de muchachos saliendo a exponer a un famoso y después resultó ser tan mentira mira tanto cancelamos al famoso entonces es mejor este mantenerte los ojos abiertos y esperar que viene después pienso yo ya no hay que cometer los errores dos meses pero bueno pero bueno vamos a ver qué opinan ustedes al respecto piensan que el chico dice la verdad que fue acosado molestado este vía internet por james sharr hay cosas que indican que sí como hay cosas que no cuadran también quiero leer sus opiniones aquí abajito por lo pronto eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy si te gustó regálame dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribirte dándole clic a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te juro link a mi último vídeo de drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube denuncie cada vez que tenemos de nuevo y de esto de esto de esto te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma bye mi chismosito